Sí, claro, como tú te has dado cuenta, pues en esta tarde culminamos los resultados de final. Gracias a todos, todo tranquilo. Creo que han pasado los equipos que han hecho mejor las cosas. Y como siempre digo, y llamo a los equipos a la tranquilidad. En este caso, cuando se pierde de buena forma y que se gana, van contentos y todo eso. Y la otra semana vamos a jugar, como en la reunión que les hice con los equipos clasificados, les dije que me disculpen, que yo no es de la manera que me gusta hacer los campeonatos, de jugar cuartos de finales el día sábado y las semifinales el día domingo. Pero vamos a hacerlo de esa manera. El sábado va a haber cuatro partidos, las llaves ya quedaron establecidas. Chucujú se va a enfrentar a 10 de agosto, Clan Inter se va a enfrentar con los Seibos, sí, exactamente, tú te acuerdas muy bien que hoy día jugó por los Seibos y clasificó a tiros penales. Ahí viene el partido que va a jugar Amigos de Rato con Amigos de Andrango, y por último jugará el 24 de septiembre con Talleres de Espinoza. Partidos muy buenos se vivieron el día de hoy, obviamente vamos a estar viviendo emociones, el día sábado y domingo también en los cuartos de final, así que de una u otra manera también felicitarle a usted por la tremenda organización, como usted lo dijo, quedan los equipos que son ahora en realidad. Sí, sí, aparte, gracias a usted, como siempre he dicho, ustedes son parte fundamental para que un campeonato realce más. Sí, esperando que los equipos se preparen en esta semana para jugar cuartos de final, y los que pasen a semifinal a prepararse para el día domingo porque se juega a día seguido. Como usted lo ha dicho, lo más importante es que esta pandemia nos ha golpeado muchísimo a todos, pero lo importante es que acá se cuenta con todas las normas de bioseguridad, los equipos lo han hecho y también obviamente las personas que de una u otra forma vienen a ser espectadores acá también, pueden venir porque estamos con todas las normas de bioseguridad. Sí, sí, como en un principio, pues como le dijimos que nosotros contamos con un permiso, y aparte pues que la gente está captando pues las medidas de bioseguridad, y como tú te das cuenta, lo más bonito, creo que aquí en las canchas de asbo hay un espacio tremendo, y la gente pues se ubica en muchos lugares, y más que nada los equipos también están captando la disposición que se ha tomado en un principio, ¿no? y esperando pues que sigan así y lleguemos a una finalización de campeonato con éxito, ¿no? Yo, Víctor, éxitos y bendiciones en todo lo que se viene, porque se vienen partidos muy buenos, así que también invitarle a la gente para que vaya a través de la Cámara de Salceros en el Deporte. No, no, cómo no, pues siempre se le desea éxito a Robert, a su programa Salceros en el Deporte, que creo que es un programa muy visto en toda la provincia del Oro, y esperando tenerlos aquí el día sábado y domingo, y que termine con éxito, como usted dice, Dianita.